Una taza de cariño, un chinchín de pimentón Revolverlo con ternura y dar besitos un montón Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón Y azúcar Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contimiento a tu Cocina en este año 2018 Estamos acá en el Salón de Eventos Terranova en la ciudad de Roldán Hoy vamos a tener una receta dulce para los amantes del chocolate Es ideal, así que esta receta lo va a hacer Olga Ya nos acompañó en programas anteriores y que le damos la bienvenida a Olga Olga, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias nuevamente por venir a participar del programa No, al contrario, gracias por invitarme Muchísimas gracias Es un honor estar acá en esta ciudad tan linda de Roldán Bueno, ¿cuál es la propuesta del día? Bueno, la propuesta del día vamos a hacer una cajita de chocolate Como para poner trufas, bombones o lo que les guste para regalar Y vamos a hacer una técnica con una masa de chocolate Vamos a hacer unas florcitas para decorar la caja arriba Bien, bien paquete va a estar este paquetito Bueno, esta es la caja La realizamos con una tableta, tableta de chocolate de 35 gramos Que usamos dos para los costados, una para la base Y una cortada por la mitad para los costados de la caja Así que con una tableta hace los laterales Exactamente Y después la pegamos con el mismo chocolate, con una manga Despacito Hacer los últimos detalles Exactamente Y bueno, ahora vamos A la masa de chocolate Esta masa de chocolate Es muy práctica para hacer flores Y se hace con 100 gramos de chocolate Y 50 gramos de glucosa Derriten el chocolate a baño maría o al microondas Como se hace Yo lo hago siempre 20 segundos al 100% Cada 20 segundos lo revuelvo Lo vuelvo a meter al microondas Y hasta que esté derretido Presten atención los datos que nos está dando Norma Para poder hacer esta Olga Está presente, pobre Norma Sí, está presente Después lo revuelven bien Ustedes van a ver que se hace como una pasta Se empieza a endurecer y se despega de las paredes del bol No se asusten porque realmente es así Muy bien La amasan bastante Y si la quieren, la van a utilizar enseguida La ponen un ratito en la heladera y ya agarra Consistencia Consistencia Y si no, la guardan en una bolsa de nylon Que queda así, la ponen en una bolsita de nylon Y la guardan en la heladera ¿Cuánto puede durar esta pasta? Dura aproximadamente dos meses Bien Dos meses Bien Bueno, la estiramos La estiramos bien Que esta receta es 100% chocolate Todo chocolate Todo, todo chocolate Y queda muy, muy lindo también Podemos usar esto para decorar los huevos de Pascua Ah, bien Exactamente Los tips que nos está dando Olga Se hace con todos los chocolates Esta masa Incluso con los chocolates de colores Que ahora viene el chocolate con sabor y color Bien También es eso No es necesario tenirlas con colorante Nada de eso No, se puede también El chocolate blanco Si uno quiere las puede tener con colorante liposoluble Pero el chocolate Esos Que se usan Son comestibles Son comestibles, exactamente Y se usan especialmente para el chocolate ¿No son estos los que usan para las tortas? Esos colorantes vegetales No, no, no Esto es chocolate especialmente para Los colorantes Los colorantes Para chocolate Ah, exclusivamente para chocolate Tiene que ser liposoluble Si no Se pone duro el chocolate No se puede trabajar Así que menos mal que Olga nos aclaró Porque si no Yo no iba a hacer con los colorantes vegetales Así que bueno No sirve Buen dato No sirve Así que bueno Cortamos círculos Y después empezamos a hacer las rositas ¿Con esos círculos va a empezar a armar la rosa? Vamos a empezar a armar la rosita Vamos a correr esto Esto también te puede acompañar Un rico café Ideal Exactamente Bueno Tomamos el primer pétalo Y hacemos el centrito Bien La rosa Luego Con el otro Por la mitad Excelente Y le vamos dando formita Ahí Volvemos a poner otro Oiga El tema de Bueno El colorante ese acá Bueno Acá en Roldán No creo que se consiga Pero en Rosario ¿Vos sabés Alguna casa específica Para que venda ese colorante? Sí, se puede nombrar En La Porteña Ahí ¿Sabés la dirección? No ¿No te acordás? No me acuerdo Pero será en el centro En el centro Es ahí cerquita de San Luis Ah Donde están todas las casas de repostería Exactamente Y también Se puede conseguir En Casa Néstor En Casa Néstor Eso sí Esa me acuerdo Casa Néstor Cerrito Y Río de Janeiro Bien Bueno A ver ¿Qué les parece La rosita de chocolate? Excelente Y la ponemos Arriba de la tapita De la caja Bien La podemos pegar Con chocolate Y si no Si tenemos un poquito De paciencia Se pega sola Bien Si no Tienen un poco De chocolate fundido Y listo ¿Te animás a hacer una? No Bueno Hay que empezar Soy muy malo Néstor Bueno Hay que empezar A practicar Hay que empezar A practicar Porque Yo me animaría Pero no va a salir Una rosa Va a salir cualquier cosa No No creo Que sea tan así ¿Eh? Podemos hacer Pimpollitos También como podemos Hacer Rositas Ahí Qué delicado Queda muy Pero muy Qué delicado El trabajo Muy lindo Podemos combinar También con una marrón Una blanca Y una marrón Una blanca Y una marrón Y si es de color Uy Yo me animaría Voy a meter manos En la masa En el chocolate Digamos en este caso A ver Uy Perdón Ahí Vamos a hacer así Mirá lo que me están haciendo hacer Así está bien Cuando Ah, viste ¿Eh? El alumno supera al maestro ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Está Ahí está Ahí está Ahí voy a tener uno blanco Ya me copé Ya me copé Bueno Ahí La verdad que queda Muy pero muy delicado El tallo es blanco Y más en las cajas Más para regalar el chocolate Bueno Esto te voy a arruinar la caja Olga No Con lo que hice Mirá No, ¿por qué? Vos me decís Mirá Pero mirá No, no tiene forma Lo dejamos acá No te quiero arruinar Trabajo Ahí Todo se arregla en la vida La intención la tuve Está bien Eso es muy importante Ahí Ahí está ¿Tú puedes dar ganas de comer eso? No ¿Tú te da ganas de guardarlo? No Hay que comerlo A ver si me lo puedes mejor Los que pueden Tienen que comer Los que pueden Tienen que comer Es un placer Es uno de los placeres Más lindos de la vida Comer Sentarse y decir Me voy a comer tal cosa Me voy a comer ese bombón De chocolate Que está espectacular Porque después Cuando uno De frío Cuando uno viene grande Después tiene problemas Con la salud Con la diabetes Pero un permitido Te puedes dar Sí Seguro Este Así que Mis profesores También me decían Yo le decía No Yo no voy a aprender Nunca a hacer eso No ¿Cómo no vas a aprender? Bueno Aprendí Después de tirar Cientos de kilos De chocolate Aprendí La cocina O la Postería Pastelería Es ensayo y error Constantemente Exacto Exacto Bueno También después Lo podemos terminar Con unas bolitas De chocolate Excelente Vamos a hacer así Muy bien Ahí Y bueno Ya podemos hacer otra Ahí está También podemos usar Un cortante De hoja Y así queda Terminada la cajita Muy bien Podemos usar Un cortante De hoja Podemos cortar Las hojitas Sí Y también después Pasarla por el molde De El texturador De las nervaduras Y queda también Sí Porque vos dijiste Que el chocolate blanco Se puede teñir Sí, sí También Sí que por eso Le damos las toneladas Del verde Es que viene el chocolate Ya con color Viene con color Y con sabor a menta Ah, vale El chocolate alpino Este Y también Se puede hacer la pasta Y hacer las florcitas Sí, pero la idea De que bueno También se pueden hacer Las hojitas Con Los caramelos De Esos de eucalipto Que vienen Con azúcar Sí Esos triangulitos Sí, sí Las gomitas Las gomitas Uno las estira Las corta con el cortante Y quedan espectaculares Sí, aparte digamos Lo importante es que Uno pueda hacer Esta pasta Para poder realizar Las rosas Y no De última ir Y comprarla Y ya hecha Exactamente Lo importante es Trabajar Y la cocina Es amor Tiene que tratar De trabajar con las manos Y hacerlo uno mismo Y trabajar con la cabeza También Sí, un poco Usar un poco La imaginación Sí, sí, sí Bueno Así que Muy buenísima La propuesta Del día de hoy A veces Estoy durmiendo Me despierto Pensé en algo Y me despierto Me levanto y lo anoto Y al otro día lo hago Bien, bien Cosa de, viste Que bueno Al que le gusta Sí, hay que siempre Un cuadernito Una lapecera Ahí al lado Exactamente De uno Y poder anotar Todo lo que se le viene En la mente Así quedó la cajita Excelente Para el regalo Del día de la madre O para los que El día del amigo Día del amigo O cualquier día O el día del padre Los que le gustan Los chocos O cualquier día Cualquier día Porque A lo mejor A algunos papás Le gustan más los dulces Entonces le regalan Bombones con la caja Exactamente A lo mejor Hay papás Que le gustan El parte de vinos Exactamente Y entonces le dan vinos Eso es la elección De cada padre Y todo lo gusto De cada padre Exactamente Así que bueno Muy bueno el trabajo Todo un arte Bueno Muchísimas gracias Gracias